Ya, pero ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, chévere. Ya. Entonces, una vez que nosotros ya definimos lo que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ya sabemos en nuestra cabecita qué es, de qué se basa, redactamos el ejemplo, ¿ya? Y redactando el ejemplo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, que dice, el método de investigación elegido para esta investigación, ¿ya? Entonces, aquí está mal, ¿no? Ya tengo yo una repetición de palabras. Voy a modificar, ¿ya? El método de investigación elegido para este trabajo es mixto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a recopilar datos cuantitativos, que serán los datos numéricos de la selección de nuestra muestra del universo, por ejemplo, para la fórmula de cuánta gente vamos a encuestar y la cantidad de gente que será encuestada, ¿no? Y cualitativos porque consultaremos a la población de esa caba si les gustan las características de color, sabor, olor de nuestro producto. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que redactar. Una vez que ustedes comprendan qué es, ¿no ve? Una metodología, un método de investigación, esto es lo que tienen que decir, ¿ya? Ahora, es diferente la metodología al método, ¿ya? Aquí tenemos, aquí es metodología. El método quiere decir de cómo lo están haciendo ustedes, ¿ya? Hay un montón de métodos. Si buscan en internet, hay método experimental, secuencial, grupo de personas, hay un montón, ¿ya? Pero el más importante para nuestra experiencia a nosotros ahorita, para nosotros, es el experimental. ¿Por qué experimental? Me van a decir ustedes. Si ustedes leen este conceptito, es un método experimental. ¿Qué dice? Es cuando el investigador manipula una o más variables para determinar cómo esta manipulación afecta el resultado, mientras se mantiene constante las otras variables. Resumido, ustedes como cocineros me han creado recetas, ¿no ve? Han elaborado recetitas de queques, de helados, de mermeladas. Y ustedes, en su experiencia propia, han vivido de que tienen que modificar si está muy salado, si está muy dulce, si le falta un ingrediente, si le sobra el ingrediente, el tiempo de cocción, si el envase le queda, no le queda. Entonces, ustedes ya han experimentado con el producto, ¿no ve? Y aparte, van a hacer consultas a las personas. Es posible que les hagan probar a sus familiares, a sus conocidos, entre ustedes, para ver si es bueno el producto o es malo. Entonces, ya sea experimental. Para todos, el método de investigación va a ser experimental, ¿no ve? Y una vez que entiendan el concepto, le ponen una redacción que dice, en la presente investigación se estandarizará, por ejemplo, la receta de su producto estrella, se definirá las cantidades y las características culinarias aptas para el consumo de la sociedad. ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes aquí pueden describir, ¿no? En la primera degustación, digamos, a la gente no le gustó el producto, ¿por qué? Digamos, no le gustó el producto por tal motivo. Describen, ¿no ve? Describen el problema y luego, es por eso que se modificó, digamos. Es por eso que se modificó. Modificó la receta base, digamos. Entonces, así tienen que hacer esta redacción, esta parte de acá, ¿no ve? Entonces, ya es experimental porque ustedes están modificando. Si buscan aquí, ¿no ve? Entonces, nosotros manipulamos la receta y esto al final va a afectar al resultado. Posiblemente salga mejor o posiblemente salga peor. Y ustedes aquí me tienen que contar eso. Aquí, en este ejemplo, me tienen que contar cómo van a realizar ese método experimental. Una vez que hagan eso, ya pasamos al punto 4, ¿ya? Y en el punto 4 tenemos lo que es la investigación real, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La recolección de datos numéricos. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es? Es el proceso de nuestra investigación. Una vez definidos los objetivos y el método de investigación. Esto, directamente podrían decir, ¿no? Que se realizará... Se realizará el cálculo... ...de personas a encuestar, digamos. Así de cortito puede ser. De personas a encuestar... ...en el distrito que ustedes están queriendo hacerlo. En la ciudad de Sacaba, digamos. Distrito Tantos o OTV Guayani, digamos. Punto. No sé si está bien escrito, perdón. Soy malísimo con los nombres. Ya. Entonces, aquí, ustedes... Esto está mal. Ya. Ya empezamos con los numéricos, si se dan cuenta. Tenemos fuentes de datos. Los que han entrado a esa clase, sería importante recordar. Pero, de todas maneras, no es... No es... No es difícil, si ustedes me toman mucha atención ahorita. ¿Qué quiere decir? La fuente de datos es la recolección de información mediante la fórmula que hemos hecho hace dos semanas. Si no me equivoco. Ya. Entonces, el ejemplo. Lean el ejemplito. Ya. Que dice, las fuentes de datos son nuestro segmento de personas elegido. Ya. Es decir, yo voy a utilizar el ITSA. El ITSA como mi universo. Para los que no recuerden, el universo es el lugar, es la sociedad de la cual yo quiero sacar una información. Mientras más pequeño sea su universo, mucho mejor para ustedes, para reducir más la cantidad de personas. Entonces, el ITSA para mí es mi universo. ¿Ya? Mi universo, estadísticamente hablando. Entonces, yo voy a hacer del ITSA. Y más o menos voy a averiguar cuántos estudiantes hay en el ITSA. Este número no tiene que ser preciso, pero sí, más o menos tiene que ser real. Entonces, yo digo, en el ITSA hay 1200 estudiantes. ¿Ya? 1200 estudiantes es el universo. ¿Ya? 1200 es el ITSA. Son 1200 estudiantes. Pero yo no quiero entrevistar a todos. ¿Ya? No quiero entrevistar a todos. Lo que quiero hacer es entrevistar a un solo curso. En este caso, pueden ser ustedes. Entonces, aquí es necesario definir la muestra. Y la muestra es ese sector de personas que yo quiero entrevistar. Entonces, ustedes van a hacer mi muestra. Entonces, vamos a poner que el cuarto semestre mañana. Va a hacer la muestra. ¿Ya? Entonces, el cuarto mañana es la muestra. Y el cuarto mañana, ¿cuántos estudiantes son ustedes, chicos? ¿Quién tiene un número aproximado? ¿45? ¿Será o no será? Vamos a hacer con la cantidad que está en línea, que son 36. ¿Ya? Entonces, son 36 estudiantes. Como somos 36 estudiantes, ese es el número que a mí me interesa. Este 36 es el número que a mí me interesa. Porque sé que es el dato real. Estamos trabajando con un número real de personas ahorita. Ahora, aquí por si acaso se los he puesto las fórmulas, ¿no? ¿De qué es Z, qué es el nivel por ciento, qué es la probabilidad, todo. Ustedes lo único que necesitan hacer es venirse a esta parte. ¿Ya? Aquí, ¿qué dice? Tamaño de la muestra, 32. En este caso somos 36. Este dato es el único variable. Todo lo demás, por ejemplo, en esta formulita, todo lo que no ven en rojo, se mantiene. Es decir, yo voy a cambiar en esta fórmula el 32 por 36. Nada más. Todo lo demás, ustedes lo mantienen. Este formato ya se los he plazado. Entonces, cambian ese número y realizan la fórmula. ¿Ya? Ahora lo vamos a hacer. Hoy voy a tardar un poquito para que el calculador esté sin pila. Pero lo vamos a hacer. ¿Ya? Como no tenemos muchos calculadores científicos, primero hacemos lo de arriba. ¿Ya? Vamos a hacer primero lo de arriba. Entonces, yo voy a abrir paréntesis, 1.96 por 1.96, cierro paréntesis, porque al cuadrado quiere decir que es por ya. Luego tenemos por 36 estudiantes, que yo quiero encuestar, por 0.5, por 0.5. Esos 0.5 son las probabilidades que habíamos visto la anterior semana. Pero mantienen eso ustedes. Igual, me sale 35,57. Como no tengo calculadora científica, me voy a guardar ese dato. 35,57. Y ahora voy a hacerlo de abajo. Que dice 0.05 por 0.05. Cierro paréntesis. ¿Ya? Abro paréntesis de nuevo y pongo 36 menos 1. Cierro paréntesis. Más 1.96 por 1.96. Cierro paréntesis. Aunque me he equivocado aquí, perdón. No he abierto paréntesis. 1.96 por 1.96. Cierro paréntesis. Por 0.5 de nuevo, por 0.5. Entonces me sale 1,04. Y ahora, el dato anterior lo tengo que dividir entre este número. Que era 35,57 dividido entre 1.04. Y me sale 34, si se dan cuenta. Mientras más pequeño es el número, me pide más cantidad de encuestados. ¿Ya? Para tener un margen de error más pequeño. Pero es un número real. O sea, si se dan cuenta ustedes, ya hemos aplicado la fórmula. Que es lo importante. ¿No ve? Entonces aquí me dice que me sale 34,2. 34,2 me sale. O sea, de los 36 estudiantes, yo tendría que hacer, para tener un número real de encuestados, sí o sí, perdón, de los 36 estudiantes, tendría que hacer 34 encuestas. Perdón de habla. Ahora, si esto lo hacen por 2,000, por 1,500 personas, les va a salir menos cantidad. Porque son más personas. ¿Ya? Pero en este caso, para facilitarles su vida a ustedes mismos, y no tengan que hacer 200, 300 encuestas, mejor si lo hacemos así pequeñito. ¿No ve? El universo pequeñito. Y la encuesta de la muestra, igual pequeñita. 34 encuestas, es una encuesta real. Ustedes pueden hacerlo. Agarran, crean un cuestionario, y lo mandan a su propio curso. Y entre ustedes mismos pueden responder. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque hay que tener cuidado por el tema de las normativas, el COVID, etcétera, ¿no? Si alguien se enferma, va a ser culpa de la materia. Entonces, luego de pensarlo bien, he pensado en que podemos hacer esto. Simplemente, a mí lo que me interesa es que utilicen la fórmula, que me digan un número real de encuestados, y que ustedes hagan el cuestionario. Chicos, aquí hay consultitas antes de que pasemos. ¿Alguien le ha quedado duda acá? Solo es reemplazar datos por la cantidad de personas que ustedes quieren entrevistar. Preguntas, preguntas. Chicos, ¿nadie? Si no hay, avanzamos. ¿Ya? En este caso, tenemos la elaboración de un cuestionario de manera física. Es decir, esto expuesto lo pueden imprimir. ¿Lo ven? Entonces, ya les estoy dando un formatito. De este formato, lo que ustedes pueden modificar es todo esto de aquí. ¿Lo ven? Lo que normalmente tiene que estar es esto. ¿Qué es una presentación, digamos? Es una presentación de la encuesta, la recolección del nombre de las personas, el correo electrónico, el celular, ¿no ve? El grupo etario, que quiere decir la edad, la edad de las personas que ellos pueden encerrar, digamos. O directamente se podría hacer una pregunta, ¿no? De cuántos años usted tiene, digamos. El sexo femenino masculino y las preguntas. ¿Cuál es la clave para hacer una encuesta en Word? O sea, o incluso a mano, si quieren. ¿Cuál es la clave? Yo les había dicho la anterior semana ya, las preguntas cerradas. Para la elaboración de un cuestionario, las preguntas tienen que ser cerradas. Es decir, blanco o negro. A la pregunta, la respuesta. ¿Ya? Este, por ejemplo, es un cuestionario de una persona del sexto semestre que ha hecho licor de molle. Vean la pregunta. Súper cerrada. No te da opción a desarrollar tus respuestas, a contar tu vida. No te da opción. Vean, miren. Señor, usted consume, conoce el licor de molle y en qué se aplica o usa. Sí, no. La gente me va a decir, no, no sé. Listo. ¿Conoce las propiedades nutritivas que nos proporciona el licor de molle? Sí, no. La verdad, yo no sé. Entonces pongo no. ¿Actualmente consume o prepara alimentos con licor de molle? No. Entonces se dan cuenta, las preguntas son totalmente cerradas. No hay opción de que me cuente si una vez yo he probado en otro lado y no me ha gustado. No. A mí me interesa las respuestas claras. Sí o no. O quizás, un tal vez, se podría aumentar. ¿No? Quizás podríamos agarrar, copiar y agarrar, perdón, esto no. Podría agarrar y copiar el cuadrito y poner un tal vez. Quizás eso más se podría hacer. Pero ya nos quita efectividad. Pero igual sirve. ¿No? Podrían agarrar y poner un cuadrito más aquí. Esto lo recorremos. Etcétera. Y aquí ponen un tal vez. Se puede hacer. ¿Ya? Y les voy a mostrar ahorita cómo quedaría. Esto es en el caso de que ustedes lo quieran hacer de manera en Word para imprimir y hacer 34 encuestas entre ustedes o tal vez en su TV, etcétera. ¿Ya? Quieren hacerlo. No hay problema. Se puede hacer físico. Pero vamos a ver ahorita cuál es la desventaja. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar si lo hacen de manera física? Una vez que ustedes recolecten las 34 encuestas, hagan de cuenta que ya hemos hecho este cuestionario. Lo ideal es que este cuestionario tenga de 8 a 10 preguntas. Máximo. No más. Aquí pueden preguntar a ustedes si se conoce el producto tal, ¿no? Le gusta el producto tal, le gustaría probar un producto con sabor a tal ingrediente, consumiría este producto, pagaría esta cantidad de dinero por este producto, etcétera. ¿No es? Entonces, pueden hacer esas preguntas y luego lo que tenemos que hacer es la recolección de datos. ¿A qué me refiero? A estos gráficos estadísticos que ahorita les van a parecer un dolor de cabeza. ¿Vale? Porque no sabemos ahorita de dónde estamos sacando. Entonces, lo que tenemos que hacer es una vez que hagan su cuestionario, los llenan, los hacen llenar y listo. Ahora, para las personas que lo quieran hacer de manera digital, lo podemos hacer de manera digital. ¿Ya? Y les voy a enseñar ahorita. Entonces, vamos a compartir la pantalla completa. Ya, vamos a compartir la pantalla completa. Y, en este momento deben estar viendo mi ventana de Google. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Positivo? ¿Alguien me puede confirmar? Ya. En la pantalla de Google, lo que se hace para buscar, tenemos que buscar, van a disculpar, estoy muy bien de sueño. Es, eh, Google Forms. Están viendo ahorita, aquí hay una pestañita al lado de mi, de mi correo. ¿Ve? Ustedes, lo que les pide Gmail es que tengan un correo. Entonces, todos tenemos un correo, por eso estamos en Classroom. Entonces, vienen aquí, hacen clic y se vienen a formularios. ¿Ya? Hacen clic en formularios. Es uno lila. ¿Ven? Por si acaso, de nuevo. Vienen acá, bajan, entran a formularios. Y listo. Si se dan cuenta, en mi caso, me aparece un montón de formularios que yo ya he creado para otras materias, exámenes, evaluaciones, cuestionarios, encuestas. En su caso, solo les va a aparecer aquí estas unidades de acá. ¿No es? Que les dicen que ya hay una base que pueden ustedes agarrar en cuanto a una evaluación de curso, una evaluación, un cuestionario. Cualquiera de estos pueden ver si quieren. Digamos, este voy a ver por si acaso. ¿Cómo funciona una evaluación? ¿No? Quiero ver. Y aquí ya está creado. Se dan cuenta, así queda. Pero yo no sé cómo llegar hasta acá. Así que lo que tengo que hacer es crear un formulario nuevo en blanco. Le doy en crear en blanco. ¿Ya? Y aquí tenemos esto. A todo el mundo le va a aparecer así. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es definir el nombre. Vamos a hacer... ¿De quién? ¿Alguien quiere que se lo hagamos un ejemplo de esa encuesta? ¿Alguien? ¿Alguien? de sus productos si quieren. ¿Nadie? ¿Alguien? ¿William está? ¿William estás? ¿Ya has despertado? Sí, che. ¿Cuál es tu empresa o tu negocio? ¿Me he encuentrado mi producto? ¿De qué estás haciendo tu trabajo, mejor dicho? De lado de Cufazón. La encuesta del helado de Cufazú. Cufazú, ¿no? ¿Así está bien? ¿Sí, no? Ya, entonces, aquí hay una descripción. Aquí pueden poner lo que quieran. En este caso me voy a poner responder criterio personal y con honestidad, digamos, ya, criterio personal y con honestidad a la siguiente pregunta. micrófono, cerrarlo, Solís. Cerrarlo tu micrófono. Entonces, ustedes aquí pueden poner lo que gusten, ¿ya? Lo que gusten. Es como una explicación, ¿no? O van a ser preguntas sencillas, yo solo estoy poniendo que quiero que me respondan las preguntas con honestidad para tener la mayor satisfacción posible. Entonces, si se fijan acá, ya hay algo creado automáticamente, ¿no? Si yo hago clic, se despliega así y esto es modificable. Entonces, esto ya es una pregunta. ¿Vean? Ya es una pregunta. Pero si ustedes vienen a esta pestañita que dice opción múltiple, ¿ya? Y desplegan, les sale un montón de opciones. Miren, si digamos, yo pongo respuesta breve es que el estudiante va a poder hacer una respuesta aquí, larga. Pongo una respuesta de párrafo, una respuesta más larga, puede contarme la historia del país, digamos. Luego tenemos opción múltiple, tenemos casillas de verificación, vean cómo modifica esta parte de acá, ¿no? Y la que yo les sugiero para todos es la de casillas de verificación, ¿ya? Hay una más que los podría sugerir que es la de escala lineal, pero como es la primera vez y va a ser algo fácil de hacer, yo les sugiero que trabajen todos con casillas de verificación y cómo va a funcionar esto. Hagan de cuenta que yo soy el solís y voy a hacer la primera pregunta. ¿Usted conoce, aquí les arreglan la pregunta, ¿conoce el copo azul? No se insulte, chef. ¿Copo azul? ¿Ya? Entonces, mi primera pregunta es esto, ¿Usted conoce el copo azul? ¿No? Y si se dan cuenta, aquí ya me da sugerencias, me dice, sí, no, tal vez, o agregar todas. Entonces, yo puedo poner, si quieren, como ustedes, es la primera vez, pueden poner, sí, en una casilla, no, en otra casilla, y tal vez, en esta casilla. En este caso, él tal vez no compete. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, ¿usted conoce el copo azul? Sí o no. Entonces, mi pregunta tiene que ser cerrada, no le tengo que dar opción a nada más a la persona, ¿no ve? Entonces, aquí ya está hecha mi pregunta. ¿Usted conoce el copo azul? Sí o no, nada más. Ahora, la configuración de la pregunta. Aquí hay una pestañita que dice obligatoria. Es necesario que le activen, ¿para qué? Para que cuando las personas abran el cuestionario, tengan que responder todas las preguntas sí o sí, ¿ya? Si no, las van a dejar vacías y no les conviene a ustedes, porque luego tenemos que recolectar la información. Entonces, ahí ya tenemos una pregunta clave, ¿ya? Ahí ya tenemos una pregunta. ¿Cómo puedo aumentar otra pregunta? ¿Ya? ¿Cómo puedo aumentar otra pregunta? Vienen a esta pestaña y leen y van a buscar agregar pregunta. Le dan clic y se despliega otra pestañita. ¿Ven? Entonces, aquí nuevamente yo busco casillas de verificación, ¿listo? Y desarrollo otra pregunta. Entonces, otra preguntita ¿qué podríamos preguntar? ¿Qué preguntarías, Solís? En torno a tu producto. O vos, William, ¿qué preguntarías? ¿Cuánto es el monto que hemos sacado del Solís? Soladito. Hemos sacado el monto del Solís ocho bolivianos. ¿Usted pagaría, digamos, pagaría ocho bolivianos ocho bolivianos por consumir o por adquirir un helado un helado artesanal, digamos, un helado artesanal de copo azul? Entonces, esta sería mi otra pregunta. ¿Usted pagaría, digamos, usted pagaría ocho bolivianos adquirir un helado de copo azul y listo? Ya tengo la siguiente pregunta. Pongo otra vez, como les dije, casillas de verificación y pongo aquí sí, no, tal vez. ¿No ves? Puedo agregar todas. Puedo agregar todas. Entonces, aquí tenemos un sí, no y un tal vez. Y otra vez, ponemos obligatorio. Entonces, las preguntas cerradas serían lo mejor para que ustedes tengan este tipo de preguntas súper fáciles de realizar. ¿Ya? Así tendrían que hacerme de ocho a diez preguntitas. Lo que más es más difícil es tratar de redactar. ¿No ves? ¿A usted le gusta el copo azul? ¿Pagaría? ¿Qué otro sabor de producto quisiera probar? ¿No? ¿Le gusta el logo de la empresa? Esas preguntas ustedes las tienen que desarrollar, pero tienen que ser preguntas cerradas, exagerando, de sí, de sí, no, tal vez, o tal vez de un monto directo, ¿no? Usted pagaría. Aquí tal vez podrían poner dos bolivianos, cuatro bolivianos, cinco bolivianos. Depende de ustedes. Entonces, digamos, podríamos poner usted, ¿cuánto pagaría? Digamos, luego de esta pregunta, podríamos desplegar otra, ¿no? Y podríamos poner ¿cuánto pagaría usted? ¿Cuál es el precio que sugiere usted, digamos, cuál es el precio que sugiere usted? por el helado, digamos, el helado de Copo Azul. Entonces, esto ya es de parte de ustedes el análisis Copo Azul, Copo Azul, ¿ya? Depende de ustedes ya el análisis. Entonces, aquí yo otra vez busco casillas de verificación y aquí pongo ya un monto dirigido, pero con criterio. Hagan de cuenta que aquí nosotros como mínimo tenemos el precio de 8 bolivianos. En el peor de los casos, lo que le ha costado al Solís ha sido 6 bolivianos. Entonces, hagan de cuenta que él no va a pagar impuestos. Se voy a poner aquí, usted pagaría 6, usted pagaría 8, o usted pagaría 10, digamos. Entonces, aquí le pongo 8 bolivianos, 8 bolivianos, 8 bolivianos, y, no, esto no, esto no, esto es aquí, ya, 10 bolivianos. Entonces, ¿cuál de estos tiquiera a la persona? No tengo idea, pero ya le he dado yo la opción, ¿no? De cualquiera yo trato de ganar algo de dinero, 10, 8, 6. Entonces, si se fijan, hemos marcado en todos esta pestañita de obligatoria. Entonces, una vez que hagan eso y tengan terminadas las preguntas, ¿a qué nos vamos a ir ahora? ¿A qué hora nos vamos a ir? Nos vamos a ir, primero, a estas pestañitas para que conozcan, no tengan miedo, ¿ya? Primero, personalizar tema. ¿Qué pasa aquí? Le pueden dar formato, ¿no? Colorcito a sus encuestas, el color que quieran, etcétera. Entonces, ya, digamos, yo lo voy a dejar así. Cierro. Ahora, vista previa, ¿cómo va a quedar mi cuestionario? Así queda, encuesta del lado de Copa Azul. ¿Usted conoce el Copa Azul? Sí, no. ¿Usted pagaría 8 bolivianos a adquirir artesanal? Sí, no. ¿Cuál es el precio que sugiere por el lado de Copa Azul? 6, 8, 10. Entonces, esta es una vista previa. Lo cerramos. Y ahora venimos a la parte más importante, es esta ruedita que dice configuración. En esta ruedita ustedes ingresan y aquí es importantísimo que por lo menos una persona de cada grupo trate de comprenderme bien, no se distraigan, ¿ya? Las, lo ponen primero en blanco todo y lo que tienen que tener sí o sí activo son dos pestañas. En esta primera que es general, tiene que ser recopilar las direcciones de correo electrónico, porque a todas las personas que les van a enviar no les van a pedir su nombre, no les estamos pidiendo su nombre, pero sí les vamos a pedir sus correos. Automáticamente el sistema de Google les va a pedir sus correos, les va a darle información a ustedes. Entonces, esta es súper importante que le pongan, recopilar la dirección de datos de los electrónicos y luego esto, limitar a una sola respuesta, es decir, que la persona que responda solo lo va a hacer una vez, ¿ya? Hay una pestañita que se prende de vez en cuando automáticamente y tienen que revisar que es esta que dice restringir a los usuarios. En mi caso, lean, dice restringir a los usuarios del Instituto Tecnológico Sacaba, es decir, que solo los de mi instituto podrían, mis compañeros de trabajo podrían responder, entonces, esto los tienen, a veces se activa, los desactivan ustedes. En esta pestaña marcan estas dos, ¿ya? Una vez que ustedes marquen estas dos, nos vamos a la de presentación. En la de presentación no se pone nada, ¿ya? No se pone nada. Y en la de cuestionario tampoco. Entonces, eso lo hemos hecho acá, recopilar direcciones y limitar a una respuesta. Le damos guardar, ¿ya? Y ahora queremos enviar. ¿Y cómo se envía? Obviamente entramos al botón de envío, pero si se fijan ustedes, nos está dando una opción para enviar por correos. Y yo no sé los correos de nadie, ni siquiera de mis mejores amigos, ¿no es? No sé el correo. Entonces, ¿dónde van a entrar? Dice aquí, enviar por lo que está marcado como correito al lado, al medio, se van a venir. No sé ni qué significa el iconito, pero es este de acá, ¿ya? Entonces, si se fijan, nos da un link, ¿no es? Nos da un link. Entonces, es muy largo el link y les da la opción de abreviar. Lo voy a abreviar. Me sale más corto ahora, ¿no? Y ahora le voy a dar copiar. ¿Y qué tengo que hacer con este link? Lo puedo mandar a grupos de WhatsApp, ¿no? En el caso mío, lo voy a hacer para ustedes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir mi WhatsApp. ¿Ya? Voy a abrir mi WhatsApp y les voy a mandar al grupo, ¿ya? Entonces, agarro aquí vengo y le doy copiar. Me he copiado. Entonces, vengo y le suelto la pregunta acá. Y listo. Las personas que lo puedan responder ahorita sería genial para que vean cómo funciona. ¿Vale? Y listo. Entonces, con esto, yo ya estoy a la espera. A la espera de que me respondan, ¿ya? de que me respondan las personas. Yo les aconsejo que estén pendientes un buen rato antes de cerrarlo. Si no tienen Drive, Drive es otra aplicación de Google donde se guarda toda la información. Si no tienen Drive, estén pendientes hasta el momento de verlo para guardarlo. ¿Ya? Aquí les da la opción de mover la carpeta, destacar, etcétera. ¿Ya? Pero esto no va a tardar ni un ratito. Vamos a ver si alguien lo puede responder en el caso de su curso ahorita. ¿Ya? Vamos a ver si alguien lo puede responder. Si pueden, mucho mejor. En este caso, les voy a contar cuál es la función especial de este Google Forms y en qué les va a facilitar su vida a ustedes. ¿Ya? Si hacen un cuestionario digital como el que acaban de ver, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar mi drive. Este es un drive, ¿no? Este es el drive. Este es como la nube que le dicen donde se guarda toda la información que ustedes hacen. Vean, aquí ya tengo una encuesta del GoPro Azul y aquí tengo una encuesta del día de ayer de mi otro curso. ¿Ya? Si se fijan, aquí ya hay una persona que ha respondido. ¿No? Y hay dos personas que han respondido. Entonces, ¿saben qué es lo bueno de esto? Ahora vean. Vean lo que va a pasar. Me vengo de preguntas a respuestas. ¿Ya? José David Mamani Quintela. Donde estamos, individual, pregunta, resumen. Cecilia Maldonado, Solís Laura Hernández. Son tres personas que han respondido. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos tres pestañas. Vean, tenemos resumen, pregunta e individual. Podemos ver de cada uno cuál ha sido su respuesta. Vean, podemos ver de cada uno. Podemos ver las preguntas que les hemos hecho, que ya sabemos cuáles son. Pero lo importante es que podemos ver el resumen y en el resumen podemos ver sus correos electrónicos con sus nombres y lo mejor de todo es que ya Google Forms nos suelta un gráfico estadístico. ¿Cómo se podría interpretar esto? ¿Qué es la tarea de cada uno de nosotros? Fácil. La primera pregunta era, ¿usted conoce CopaZú? ¿No? Y tenemos tres respuestas. ¿No? Estas tres respuestas, ¿yo cómo lo voy a interpretar? De tres personas hay tres respuestas. Entonces, estas son el 100% y el gráfico ya me lo dice, vean, dice 100%. Entonces, ¿cuál era mi pregunta? ¿Usted conoce el CopaZú? Y yo tendría que decir, según la encuesta realizada en la primera pregunta que era, ¿usted conoce el CopaZú? Hubo tres respuestas. El 100% de las personas conoce el CopaZú. ¿Me entienden? Así tendrían que ser en el análisis de cada de cada de cada de cada de cada pregunta en cuanto al gráfico estadístico. Vamos al segundo. ¿Qué dice? La segunda pregunta era, ¿usted pagaría ocho bolivianos por adquirir un helado artesanal de CopaZú? Tengo cuatro respuestas y aquí me vengo al gráfico y digo, el 25% de las personas, es decir, una persona, una persona de cuatro, me dijo que tal vez pagaría, tal vez, no sé, ¿no? Pero, el 75% de las personas me dicen que sí pagarían. Entonces, mi dato, mi relación es favorable, ¿no? Es favorable. La gente conoce el CopaZú, conoce el sabor, le gusta el sabor y pagaría este monto, ¿ya? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer por cada pregunta. Vamos a la tercera, ¿no? En la tercera pregunta que nos dice, ¿cuál es el precio que sugiere por el helado de CopaZú? Tengo cuatro respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Y tengo tres opciones, seis, ocho y diez bolivianos. El 50% de las personas me han dicho que pagarían solo seis bolivianos. Un 25% me ha dicho que pagaría ocho bolivianos y un 10% me diría, perdón, un otro 25% pagaría 10, ¿no? Entonces, lo que me da el gráfico estadístico a mí es que me conviene tratar de venderlo en seis bolivianos para que no pierda clientela, digamos. Ese es el análisis que cada uno de nosotros tiene que realizar y lo bueno, como les repito, de esto es que ya nos da un gráfico estadístico, ¿ya? Aquí viene lo malo. ¿Se puede copiar? Sí. ¿Vean? Mira aquí me da la opción de copiar gráfico. Yo, ucha, qué bien, me voy a ir a Word y para evitar hacer el gráfico lo voy a copiar, ¿no? Lo voy a copiar aquí, veanla, mira, me voy a dar copiar, no me deja, vean que no me deja copiar. Y ahora les voy a decir por qué no nos deja copiar, porque nosotros, los bolivianos, tenemos la mala manía de trabajar con sistemas operativos que no son legales. El Windows que utilizamos no es legal, ¿no ve? Y lo que estamos viendo sí es una página realmente legal, tiene todas las autorizaciones legales. No nos deja copiar, ¿no ve? Pero como yo soy capo, igual que todos los bolivianos, me voy a dar maneras para copiar este gráfico. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo lo harían ustedes? Primero. Cortar pantalla. Ya, uno, puede ser muy buena opción. Yo tengo un programita de de computadora, en este caso es Nagi, por si es que a alguien le interesa, que ya está en 5 pesos, 2 pesos pueden encontrar en cualquier lugar para, como disco, ¿no ve? Este programita me va, me deja sacar, capturar fotos, imágenes, etcétera. Entonces, yo voy a agarrar y le voy a sacar una foto, ¿vean? Le voy a sacar una foto a la primera pregunta. Lo voy a guardar en mi escritorio y le voy a poner, no sé, imagen, mañana voy a poner. Listo. Cierro, vengo acá, busco en mi escritorio y lo voy a copiar a mi Word. Si es que se copia, ¿por qué no quiere copiar? A ver, a ver, a ver. Aquí está, ahí está. Entonces, aquí, yo ya lo manipulo, le pongo formato, le pongo transparente y aquí puedo copiar. Entonces, aquí, yo podría hacer ya mi análisis de cada pregunta, ¿no? Veo ustedes aquí arriba podrían poner, este es de otro, de otro, ¿no? Pues aquí podría poner yo que es la pregunta 1. Pregunta 1, dos puntos, usted conoce el copo azul y aquí yo ya explico, ¿no? Todo el análisis que les he dicho, ¿no? El 100% de las personas, 100% de las personas de los encuestados, digamos, encuestados, conoce el copo azul. Copo azul. Ya me olvidé hasta cómo se escribe. Copo azul. Ya. Entonces, aquí, obviamente, lo pueden hacer más largo, ¿no? Si fueran, podríamos hacer primero una pregunta de sexo de las personas, como en este ejemplo que yo he puesto, que el 91% de los encuestados era mujer, ¿no? Y el 8% era hombre, eso también lo pueden hacer y hacer la misma respuesta, ¿no? El análisis pregunta 1, 12 personas que eran el 100%, el 91% eran mujeres y el 8% eran hombres. Ya son simplemente trabajar con estos gráficos que ustedes ven, con estos datitos del 0%, del 10%, de 4 respuestas, ustedes tienen que desarrollar sus encuestas hasta aquí, ¿no? Entonces, hay otra manera de hacer, si es que no quisieran, no pudieran capturar pantalla, quizás, porque hay mucha gente que tal vez no consigue el programa, pero de su celular igual lo pueden sacar, ¿no? Lo que pueden hacer es otra manera en la cual abren otra pestaña de Google, ¿ya? Al abrir otra pestaña de Google, se vienen a Google Documents, que es documentos de Google, que básicamente es Word en Google, crean una pestaña en blanco, ¿ya? Y lo mismo, le dan copiar acá y lo vienen aquí y lo pegan. Y aquí sí les va a dejar copiar. Lo malo es que solo copia el gráfico, pero no copia las estadísticas, si se fijan, no copió el 100%, ni el 0%, ni el 0%, ¿no? Solo copia eso. Y con esto podrían agarrar, copiar y llevarlo directamente acá. ¿No ven? Lo único malo es que no se copia los gráficos, pero quizás ustedes aquí en su redacción podrían utilizar, ustedes tendrían que utilizar, ¿no? ¿Cuántos? El 100%, explicar, ¿no? El 100% de las personas, que eran, en este caso, cuatro personas, que eran cuatro respuestas, aquí ya tendrían que hacer ustedes. Eso es lo bueno y lo malo. Si fuéramos, utilizáramos un Windows legal, sería increíble, porque directamente podríamos utilizar la copia, ¿no? Pero con una captura de pantalla igual sirve y lo pueden poner así. Esta es la parte buena de lo que es el Google Forms, ¿ya? La parte buena para las personas que lo quieran hacer el formulario de manera digital. Ahora, si hay personas que lo quieren hacer de manera en Word, se puede hacer, no hay ningún problema. ¿No? para que lo hagamos conmigo un hito. Y quizás alguno no quiere hacer en Google Forms, quiere hacer la encuesta en físico, lo va a imprimir, digamos, lo va a imprimir y como lo va a imprimir necesita hacer un gráfico. Vamos a hacer la misma pregunta. Vamos a hacer la misma pregunta. Entonces, voy a borrar esto. ¿Ya? Y vamos a copiar una pregunta de acá que nos diga, por ejemplo, esta. ¿No ve? Entonces, esta nos dice lo siguiente. Nos dice que usted pagaría, digamos. ¿Cómo se hace esto, chicos? Vamos, yo me voy a copiar por flojo ya, por no redactar. Estoy copiando la pregunta porque voy a hacer de esa pregunta. Tengo acá, en este punto, que es tabulación. No se olviden. La tabulación ya es donde se agarra, se pone el gráfico, se explica. Se pone el gráfico, se explica. Se pone el gráfico, se explica. Pero en este ejemplo es el de Word. En caso de Word, en caso de Word, lo que tenemos que hacer es insertar. Se viene a la pestaña de insertar y le vamos a poner un gráfico. El gráfico que yo más les recomiendo es el circular. ¿Ya? Esto, entre estos dos mejor. Yo voy a agarrar este y le voy a poner acá. Listo. Me ha abierto una pestañita que dice ventas y un pequeño Excel que parece un Excel, ¿no? Lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre. Vean el nombre acá. Me aparece como ventas. Yo vengo acá y le borro. Le voy a copiar lo que he copiado hace rato. Que dice, usted pagaría 8 bolivianos por adquirir el helado de Copasó y lo cierro. Y vean, ya aparece el nombre acá. Usted pagaría 8 bolivianos por adquirir un helado artesanal de Copasó. Dice, como yo tengo en este caso me guío en mi cuestionario porque yo estoy dando este ejemplo con esto, ¿no? Les doy 3 opciones, vean. Usted tal vez sí o no. Entonces, aquí en este cuadro de Excel reduzco las opciones de 4 a 3. Vean, agarro la esquinita. Voy a agarrar la esquinita. Me he equivocado aquí ya. ¿Dónde estoy? Un ratito. Se me ha borrado, perdón. Gráfico de nuevo, volvemos a abrir uno, lo mismo. Ya. Borramos ventas de nuevo, le copiamos el nombre y ya listo. Esta pestañita que ustedes ven, estos puntitos, los vamos a reducir a 3 porque nuestras opciones son 3 y lo demás lo borramos. y listo. ¿Cuáles son nuestras opciones? Sí. No. Tal vez. Esas son nuestras opciones y aquí ustedes ya tendrían que sacar de manera manual, es decir, ¿a qué me refiero con manera manual? Si han hecho un cuestionario físico como el de aquí arriba, tendrían que hacer, revisar todos ustedes y calcular cuántos sí y cuántos no. Entonces, por ejemplo, ustedes me dirían, estos siempre van a trabajar sobre el 100%, ¿lo ve? Eso es lo malo, tendríamos que hacer regla de 3. ¿A qué me refiero? Si, digamos, han encuestado 30 personas, ustedes tendrían que saber de estas 30 si, digamos, hay 15 que han dicho que sí, 15 que han dicho que no, y, perdón, pondremos 5 que han dicho que no y 10 que han puesto que tal vez. Esto ya tendrían que saber ustedes revisando cuestionario por cuestionario de los 30. Si hacen así, ¿cuántas personas han puesto? Entonces, en base a estos datitos que tienen ustedes, copian aquí. Si habían sido 15 personas, no habían sido 5 y tal vez habían sido 10. Entonces, yo pongo eso. Y el gráfico se me hace solito. Ahora, no se entiende el gráfico, vean, solo hay colores y yo quiero saber qué pasa. Se viene a esta pestaña que dice estilos de gráficos y les va a dar la opción en la cual les va a soltar los porcentajes también. ¿No? Entonces, depende de ustedes cuál quieren hacer. Entonces, pueden agarrar y usar este gráfico que dice. ¿Ve? Y ustedes ya en base a esto podrían poner aquí su redacción. ¿No? Lo vamos a mover un poquito. Si es que nos deja, creo que no nos deja. Vienen aquí, le dan formato, le dan transparente y lo mueven. Entonces, aquí, ¿cuál sería el análisis? ¿Ve? del 100% de encuestados otra vez. El 70% dijo que sí pagaría 8 bolivianos por el helado. Punto. El 23% dijo que no. Que no pagaría ese monto de dinero. No pagaría ese monto de dinero. Y el 5%, perdón, el 10%, 7%, perdón, el 7% dijo que tal vez está indeciso, digamos. Entonces, ese es el análisis que tendrían que hacer ustedes. Si se dan cuenta, este podría ser un poco más moroso, lógicamente, porque primero hay que contar, contar las respuestas, contar las respuestas de las encuestas. luego de contar las respuestas que son estas, recién podríamos hacer el gráfico. ¿Es real? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Es un poco moroso, sí, pero tal vez dentro de su grupo de ustedes hay una persona que maneja bien Word. Perfecto. Ahora, si saben manejar mejor todavía Google Forms, como hemos visto ahora, no copian, como hemos visto con una captura, lo suben y hacen el análisis también, pregunta por pregunta. Hemos dicho que van a ser mínimo de 8 a 10 preguntas. ¿Ya? Y una vez hecho eso, ya se terminó. Lo único que nos queda son hacer conclusiones. Es decir, aquí, esta conclusión pertenece a esto de acá. Es decir, aquí ustedes simplemente ya dicen que según el trabajo de campo, el trabajo de campo es lo que acaban de hacer en las encuestas. Entonces aquí, según las encuestas ustedes me pueden poner directamente, según todos los análisis que han puesto, ¿cuál es una conclusión fija? ¿No? Todos los encuestados, según las encuestas realizadas, encuestas realizadas, es el monto, el cobro, digamos, o el costo, digamos, el costo del producto ideal, digamos, el costo ideal del producto sería, ¿cuánto han dicho que pagarían? 8 bolivianos, digamos. Y así, una conclusión de la primera pregunta, de la otra pregunta a otra conclusión, es decir, el resultado final. Así tendrían que hacer, esas son las conclusiones. Y luego, la elaboración del informe final, es decir, de todo lo que ustedes han hecho, todo este trabajo, se hace un pequeño resumen, pero ¿cuál es la clave del resumen? Que tiene que ver si va a ser viable o no va a ser viable, si va a ser comercial o no va a ser comercial, si va a ser aceptable o no. Aquí ya estamos en el dilema de que cuidado, me digan todos por miedo, si Jeff es viable, es viable, todo es positivo, va a dar buenos números, se va a vender. No importa si no es viable, puede ser que en algún caso no sea viable, no sea rentable el producto. No interesa si es viable o no, a mí me interesa todo el desarrollo, me interesa que hayan hecho las encuestas, los gráficos, me interesa que hayan hecho la fórmula, que hayan elaborado su empaque, su envase. Si en el resumen, es decir, en la elaboración del informe, que esto por lo menos tiene que ser un análisis de una hoja como mínimo, puede ser que sea viable o que no sea viable, no interesa, lo importante es que ustedes han desarrollado todo el trabajo. Y con esto ya se termina. Yo sé que es súper largo, pero por eso mismo lo estamos haciendo por grupos, por grupos estamos haciéndolos y yo les he sugerido que se hagan así. Quizás las personas que están haciéndolos solos van a tardar y es lo malo, pero hasta ahí ya se culmina. Aquí, básicamente, ustedes me tienen que decir que mediante el estudio con costos, con encuestas, hemos decidido que el producto no es viable porque la gente no pagaría y es por eso que la empresa no va a funcionar. Por este motivo le informamos que la empresa tantos no va a arriesgar, digamos, su capital y no se va a abrir. Y esto a mí me queda perfecto. Porque yo sé que han hecho una investigación real, han hecho una encuesta, han hecho gráficos estadísticos, me han creado un producto, me han creado un envase y con eso ya tienen su nota final de examen y todo. ¿Ya, chicos? Hasta aquí tenemos consultas, preguntitas antes de que cerremos. Preguntitas, preguntitas. Chef, una pregunta aquí. ¿En qué plataforma hizo las preguntas sobre esa parte del comienzo? Ah, ya, ya, ya. Vienen acá, abren una pestaña de Google, se vienen a esta parte superior derecha que dice Google Apps, le dan click y buscan formularios, que en inglés está como Google Forms, si es que lo tienen en inglés. Hacen click. ¿Alguna consulta más, chicos? Con esto terminaríamos y con esto ustedes el siguiente viernes entregarían su trabajo final y en base a eso se saca su nota final porque no hay examen, el examen es este trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta antes de que cerremos? No se olviden que es la última clase, salvo que programemos una. Vamos a programar, estoy seguro, pero no estoy muy seguro el día. Depende de ustedes si hay algo. ¿La despedida, chef? ¿La despedida cuándo va a ser? Pucha, primero terminaremos pues el año, ¿no? William. Es que el que nunca se ha dado nada en el grupo siempre piensa en eso, chef. Consulta mucho gusto, chicos. No se olviden que esto se reentregaría el 4 de diciembre, exactamente en una semana tenemos que entregar esto terminado. Yo les voy a subir la práctica, pero ya saben que básicamente aquí está la práctica, aquí directamente habría que subir, ¿no ve? Ya está aquí. Entonces, si alguien no tiene los ejemplos, están en esta guía que está subida en la en la plataforma de cómo tienen que ir reemplazando, solo tienen que trabajar sobre lo mismo, ¿no? La tabla ya la tienen hecha, etcétera. Sábado y domingo voy a estar hasta el día lunes un poco ajetreado con los proyectos de sexto semestre, estoy seguro de eso, pero lunes o martes puedo crear sesiones como la creé el día de ayer, voy a crear, digamos, de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde yo voy a estar en la sesión y las personas que quieran ingresar, hacerse revisar, hacerse guiar o tengan consultas pueden entrar, ¿ya? Directamente pueden entrar, les voy a mandar el link, pero por si es que se me va pueden ustedes molestarme al grupo de WhatsApp, al grupo, pero ya, díganse, por favor puede crear una sesión entre hoy y mañana, necesitamos guía, necesitamos apoyo, yo con mucho gusto lo voy a hacer, pero necesito que me molesten porque saben que cuando hay mucho trabajo uno se olvida de todo, ¿no ve? Y sería bueno que me insistan, las personas que se quieren hacer revisar, ¿ya? Si no hay más consultas cerramos la sesión, chicos, ¿alguna preguntita? Se han dormido, ya, entonces, si no hay más preguntitas, igual si tienen alguna consulta, ya saben al grupo, nos veríamos directamente cuando ustedes gusten para hacer una sesión extra, ¿ya? se cuidan entonces chicos, nos vemos, un abrazo, se cuidan, chao, chao.